J Balvin habló sobre su supuesto romance con el vocalista de Piso 21. Recientemente, el cantante colombiano recibió varias críticas sobre su inusual y original forma de vestir. Pero las críticas que le han llovido no han sido solamente por sus looks, varios afirman que el cantante urbano es gay y que mantiene una relación con el vocalista de Piso 21, Juan David M. Castaño. Motivo por el cual J Balvin decidió dedicar unas palabritas a esas personas que tanto lo critican. José Magé. Más destructivas menos, ser mejor personas, aunque tengo miles de defectos, y hacer buena música es la tarea y el medio es motivar a que ustedes donde quieran que estén hagan lo que les dé la gana sin pasar por encima de nadie. La vida es muy corta para buscar aceptación. Respecto a las noticias que leí sobre que el arroba Janepiso 21 es mi novio la verdad no es mi tipo, ser gay no es una enfermedad y si lo fuera sería la diva del género jejejej pero pa, eso está arroba y vique en diva pero en este caso mi tipo es de mujer y las amo razón por la cual sigo soltero. Gracias por ver el video.